Yo te esperaré, nos sentaremos junto frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Y porque ya no conoce los pibes y lleves Cumbia, cumbia, cumbia Nos sentaremos junto frente al mar Y de tu mano poder caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te va no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó gritando solo pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Y siento que la vida se me va, no tengo tu cariño Y yo te esperaré, nos sentaremos junto frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque sepa que si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Sigo cantando con la luz apagada Porque tu amor ya me quitó tu mirada Y aunque sepa que si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Sigo cantando con la luz apagada Porque tu amor ya me quitó tu mirada Y aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Y porque ya no conoce los pibes Guillén Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te va no queda nada Quedó un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó gritando solo Pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Y siento que la vida se me va porque no tengo tu cariño Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque sepa que si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque tu amor ya me quitó tu mirada Y aunque sepa que si tú te vas no queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque tu amor ya me quitó tu mirada Y aunque sepa que toda mi vida yo te esperaré Y aunque sepa que todo mi vida yo te esperaré Y aunque sepa que todo mi vida yo te esperaré Porque tu amor ya me quitó tu mirada Y aunque sepa que todo mi vida yo te esperaré